Nuestros logros en el último siglo han sido realmente extraordinarios y somos capaces de crear nuevos y aún mayores milagros en el nuevo camino de la nueva era. Milagros que asombrarán al mundo. Debemos mantenernos centrados, avanzar con determinación y unir y dirigir a todo el pueblo chino en el esfuerzo por cumplir los objetivos y las tareas establecidas en este Congreso Nacional. Existen siete estrategias distintas que podrían servir para traer a China hasta abajo. Esta nación tiene un plan malvado para expandir el comunismo a lo largo del mundo y es por eso que se han ideado esas estrategias que buscan detenerla antes de que sea demasiado tarde. Si bien el yuan, la moneda china, es hoy apenas la quinta divisa más utilizada en el mundo, el banco central del país apuesta por revertir esta tendencia y que su moneda refleje la importancia que la economía del gigante asiático tiene en el mundo. Argentina va a reemplazar al dólar por el yuan para pagar los productos importados desde China. Imagínate vivir en una sociedad que está totalmente reprimida y aplastada por la censura que impone su presidente. Un lugar donde la situación es tan mala que podrías terminar en prisión solo por expresar una opinión distinta a la que dice el gobierno. Las autoridades chinas competentes adoptaron este mes medidas coercitivas penales contra un ciudadano japonés de conformidad con la ley. Este ciudadano japonés es sospechoso de participar en actividades de espionaje en violación de la ley penal y la ley antiespionaje de la República Popular China. Vivir así sería horrible, pero eso es lo que se vive en el día a día en China. El régimen de esta nación es uno de los más autoritarios de todos y ahora está planeando expandir su imperio comunista a otros lugares del mundo como Estados Unidos. Tan solo recordemos las cantidades millonarias que China está inyectando en las universidades estadounidenses para cambiar totalmente la ideología familiar y así destruir a Estados Unidos desde adentro. Estas acciones han provocado que muchos líderes comiencen a considerar sus opciones para detener el crecimiento de China. ¿Cómo se podría atacar a esta nación? ¿Cuáles alternativas hay para detener a este imperio? Estados Unidos está en graves problemas, muchos países lo odian a muerte. Uno de los ejemplos más explícitos que tenemos actualmente es la inconformidad del gobierno mexicano actual contra Estados Unidos. Esta inconformidad está orillando a México a aliarse a los enemigos de Estados Unidos, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. México está simpatizando mucho con Rusia y China, no lo hacen porque están de acuerdo con ellos, ni tampoco lo hace porque tengan las mismas creencias, sino que México lo hace porque el gobierno actual ha mostrado mucha inconformidad contra Estados Unidos. El gobierno mexicano no había hablado mucho del tema, pero después de la amenaza de unos políticos estadounidenses para invadir México y combatir los cárteles de la droga, el gobierno mexicano empezó a declarar todo lo que sienten realmente por Estados Unidos, y no es nada bueno. Una prueba de que México ya no está con Estados Unidos, es que el actual presidente se rehusó a ponerse la inyección del COVID fabricada en Estados Unidos. Esto mandó un mensaje muy fuerte al mundo al ponerse la vacuna rusa que le envió Putin directamente. También, la reciente carta que se le envió al presidente chino Xi Jinping, habla explícitamente del desacuerdo contra Estados Unidos llamando los groseros amagos, y por el contrario, llamando a Xi Jinping su amigo. También, en las últimas transmisiones de la mañanera, se ha estado hablando explícitamente lo que verdaderamente piensa este gobierno de Estados Unidos, y no es nada bueno. Estados Unidos está en grandes problemas, muchos países se le están volteando, China se ha apoderado de Sudamérica, y el poderío estadounidense está en gran peligro. Y esta es la causa por la que se ha hablado de que Estados Unidos tiene 7 estrategias que podrían destruir a China por siempre. Así que, aquí están las 7 maneras en las que se ha hablado de que Estados Unidos podría destruir a China. Número 1. Limitar la influencia exterior del gobierno chino. Una de las primeras cosas que se puede hacer para debilitar a China, es disminuir su influencia en el exterior, algo que Occidente ya está haciendo. Verás, la forma en la que China ejerce su control en otras partes del mundo es a través de empresas tecnológicas que pertenecen a su gobierno, como Huawei y Tencent. Es más, todos conocemos a TikTok, una de las armas digitales más efectivas del Partido Comunista Chino. Esta red social se ha vuelto muy popular entre las generaciones más jóvenes debido a que es sumamente adictiva. Existen dos razones principales por las que esta aplicación es potencialmente peligrosa para el resto del mundo. En primer lugar, es usada por el Partido Comunista Chino para robar información de todos sus usuarios. Han tratado de negar esas acusaciones, pero ya existe suficiente evidencia como para confirmar que sí ha sido utilizada con tales fines. Y en segundo lugar, es empleada para manipular a los usuarios más jóvenes. Recordemos que los niños y adolescentes se encuentran en etapas donde están definiendo su identidad como individuos y cuando se exponen a los contenidos propagandísticos que salen en TikTok, el desarrollo de su personalidad se ve alterado. En pocas palabras, el gobierno chino se aprovecha de esta plataforma digital para guiar los valores culturales de las nuevas generaciones. Podrá sonar como una locura, pero nada más hace falta ver lo que esta nación hace con Dujin, una versión de TikTok que es de uso exclusivo para China. A través de esta otra red social, el gobierno chino hace que los más jóvenes de su población consuman contenido educativo y patriótico para fortalecer el aprendizaje de los valores. En comparación, cuando nuestros jóvenes utilizan TikTok, solo tienen acceso a videos que dañan su mente y su capacidad para prestar atención. Por esos motivos es que el gobierno estadounidense está a punto de prohibir esta aplicación por completo en el país. Y claro, no podemos olvidarnos de la prohibición de compañías tecnológicas chinas como Huawei. Todas estas medidas están destinadas a disminuir la influencia del Partido Comunista en Occidente, debilitándolo así en el proceso. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Número 2. Quebrantar indirectamente la economía china. Si bien es cierto que prohibir el uso de productos chinos es una buena idea para disminuir la influencia de esta nación en el exterior, no es lo único que hace falta para detener su plan de dominación global. También es necesario quebrantar su economía para terminar de aislarlos por completo. Por supuesto, esto sería una labor muy complicada, ya que la economía de esta nación es una de las más grandes del mundo. Actualmente posee un PIB de casi 20 trillones de dólares, lo cual lo ubica como el segundo país más poderoso del mundo, justo por debajo de Estados Unidos. La razón por la cual sería importante tener en cuenta esta fortaleza económica, es porque el gobierno chino la usa para ejercer influencia de múltiples maneras distintas, como invertir en grandes proyectos en otros países. Ya han hecho inversiones millonarias a lo largo de Asia y África para financiar la construcción de hospitales, carreteras, puentes, rascacielos e incluso centrales eléctricas. Todos estos proyectos se podrían ver a simple vista como algo positivo para el futuro de estas naciones, pero la verdad es que son perjudiciales. Por ejemplo, Sri Lanka contrajo una enorme deuda con China, por haberle pedido dinero prestado para llevar a cabo un proyecto arquitectónico en su territorio. Como consecuencia de esta deuda millonaria, la gente de este país ahora está pasando por fuertes dificultades económicas. Muchos ni siquiera tienen el suficiente dinero para comprar comida o pagar la renta. A pesar de eso, Estados Unidos podría intervenir para ayudar a estabilizar a estas economías afectadas, lo que las liberaría de las garras del Partido Comunista Chino. Ejecutar esta estrategia provocaría que China se quede sin potenciales aliados, lo que a su vez debilitaría su posición geopolítica y la capacidad de su gobierno para mantener el control. Y si combinamos esto con el punto anterior, podremos notar cómo la influencia de esta nación cae en picada. Pero claro, aún habría mucho trabajo por hacer, lo que nos lleva al siguiente puesto. Número 3. Atacar directamente la economía de China. Hablamos acerca de quebrantar indirectamente la economía de China, pero también haría falta atacarla directamente para evitar que siga acumulando poder. Para conseguir esto, es necesario comprender cómo funciona su economía en la actualidad. A grandes rasgos, el comercio de este país pasó de estar centrado en la producción de artículos baratos como camisetas y juguetes de plástico, a fabricar productos electrónicos de marcas reconocidas como iPhone. Incluso tienen su propia marca mundial, la cual es Xiaomi. Su papel en la industria tecnológica se ha vuelto tan grande, que ahora todos reconocemos que China se convirtió en un centro global de fabricación. Esta es la razón por la que ha podido impulsar tanto su crecimiento económico, aunque también ha dado lugar a una enorme debilidad de la que se podría aprovechar Occidente. Verás, casi todos los productos electrónicos creados en China dependen de chips especiales, los cuales se fabrican principalmente en Estados Unidos, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Por lo mismo, se puede tratar de convencer a estos otros países de que dejen de exportar estos componentes hacia las fábricas de China. Es cierto que esta nación ha tratado de fabricar sus propios chips semiconductores para ser más independientes en este aspecto, pero su éxito ha sido muy limitado. Aún están muy lejos de alcanzar a los demás países en cuanto a innovación tecnológica, así que se podría explotar esta debilidad que están exhibiendo actualmente antes de que logren impulsarse más. Si se logra tener éxito en este ataque, entonces se golpearía directamente la economía de China. Número 4. La desaparición de Xi Jinping. Desaparecer al actual presidente de China podría ser uno de los posibles ataques que se pueden realizar si se pretende debilitar a esta nación. Obviamente sería algo que se realizaría en una situación muy extrema, como en el caso de que el gobierno chino decida invadir a Taiwán. Y claro, tratar de ejecutar un plan así no sería para nada sencillo. Se sabe que el presidente Xi Jinping es alguien muy paranoico que toma todas las medidas posibles para protegerse de cualquier peligro. Tan solo para que te des una idea de su grado de paranoia, ten en cuenta que viajó en un vehículo blindado rodeado de otros 50 vehículos de seguridad cuando visitó Hong Kong durante el año pasado. Incluso tenía un helicóptero acompañándolo para prevenir ataques aéreos. Por eso, la mejor manera de tener éxito en este plan sería establecer contacto con alguien cercano al presidente, aunque esto también resultaría ser una tarea muy complicada. Xi Jinping no confía en cualquiera, pero seguramente existen personas que quieren ver el fin del Partido Comunista Chino. Si se llega a encontrar una de ellas que sea lo suficientemente cercana al dictador, entonces este plan podría tener éxito. Y de ser así, se podría desestabilizar por completo al Partido Comunista Chino, ya que Xi Jinping se ha convertido en la autoridad central del mismo. Pero claro, la desaparición de este dictador sería algo que mancharía por completo la imagen de los Estados Unidos, así que no sería algo muy práctico. Eso nos lleva al siguiente puesto de esta lista. Número 5. Reemplazar a Xi Jinping. En vez de desaparecer al presidente de China, se podría simplemente animar a la gente del pueblo a reemplazarlo como líder del Partido Comunista Chino. No obstante, ejecutar esta estrategia tampoco sería sencillo. En realidad, terminaría siendo un proceso muy complejo por la manera en la que funciona el gobierno de esta nación. Verás, el Partido Comunista Chino se ha esforzado muchísimo en mantener a su gente lo más obediente y sumisa posible, lo que significa que sería casi impensable tratar de reemplazar a Xi Jinping como líder. De hecho, si un ciudadano hace algo que no sea del agrado del gobierno, se le condena de formas muy feas. Por ejemplo, podrían obligarles a pagar más impuestos o podrían forzarlos a trabajar de más. Incluso están en riesgo de ser aprisionados si expresan abiertamente su rebeldía. Es un sistema espantoso, pero le ha sido de muchísima utilidad al Partido Comunista Chino para mantener a la población bajo su control total. Pese a ello, no se nos debe olvidar que el pueblo siempre tendrá la última palabra, incluso si aún no son completamente conscientes de esa verdad. Eso es algo que se pudo observar con bastante claridad cuando la gente expresó su descontento ante la política de COVID-0 impuesta por el gobierno chino. La presión fue tan fuerte, que Xi Jinping se vio forzado a dar un paso atrás con este estricto mandato. Y de ese mismo modo, podría existir la posibilidad de que el pueblo chino decida elegir un nuevo líder para su nación si sienten el suficiente descontento, lo que acabaría con el Partido Comunista de China. Hay que tener en cuenta que esto último no podría ocurrir por sí solo, pues haría falta hacer algo que vamos a explicar en el siguiente puesto de la lista. Número 6 Alentar el reemplazo de Xi Jinping Para que el presidente de China pueda ser realmente reemplazado, hace falta que Occidente comience a alentar este cambio de cualquier manera que pueda. Aunque claro, decir esto es mucho más fácil que hacerlo. Recordemos que Estados Unidos es conocido históricamente por haber forzado varios cambios políticos importantes en otros países. Tan solo veamos el ejemplo de lugares como Cuba, Vietnam o Irán. No obstante, las cosas podrían ser distintas en esta ocasión, ya que ahora se cuenta con el Internet como una poderosísima herramienta de comunicación. Xi Jinping es consciente de ello, y por ese motivo es que su régimen ha censurado hasta tal punto el acceso a Internet en China. Incluso han llegado a usar algoritmos dedicados a actuar como una especie de policía cibernética. Pero los ciudadanos encontraron maneras de evadir cada una de las censuras que han impuesto, lo que significa que se les puede hacer llegar información importante si se usan los métodos adecuados. De esta manera se podría conseguir parar la propaganda comunista de China para alentar el reemplazo del presidente de esta nación. No obstante, no hay que caer en el error de pensar que China podría volverse rápidamente en un país democrático usando este método, porque no será así. Son décadas tras décadas de adoctrinamiento, y eso no se va tan fácilmente de la mente de las personas. Aún así, existe esta apertura para que el país comience a tomar una dirección que lleve a la caída del Partido Comunista Chino. Incluso hay expertos en el tema que afirman que esta nación ya va encaminada a un gran cambio como el que hemos descrito, lo que nos lleva al último punto de esta lista. Número 7. Observar y esperar. Sí, así como escuchas. Podrá sonar raro, pero una de las mejores estrategias para evitar que China ejecute su plan de dominación global es no hacer nada, y solo esperar a que pase el tiempo. Verás, esta nación se está enfrentando al envejecimiento de su población, un problema que fue provocado por su mismo gobierno durante la época de los años 70. La razón por la cual esta situación está preocupando tanto al Partido Comunista, es porque es una señal de que está disminuyendo la población joven del país. Recordemos que la mano de obra joven fue uno de los motivos por los que China se volvió tan poderosa durante el siglo pasado. Como ahora el número de jóvenes está disminuyendo en la población, ya no existirán tantos individuos que puedan reemplazar a los trabajadores que hoy mantienen funcionando a la nación. Por eso, los expertos están convencidos de que es muy probable que la economía de China se termine estancando durante la próxima década. Asimismo, concuerdan con que China podría terminar desmoronándose sin necesidad de ser atacada o intervenida por otro país. Esto podría suponer una solución mucho más pacífica ya que no habría la necesidad de lanzar ofensivas directas o indirectas, pero también significaría que esta nación podría estar a punto de entrar en una nueva época reinada por la anarquía y el desorden. Es posible que, con la caída de su economía, vuelvan a surgir todas esas ideologías extremistas que se creían olvidadas. Incluso podrían llegar a desatarse guerras civiles si resulta que este cambio económico se da demasiado rápido. Por lo mismo, lo ideal sería que esa transición fuese más bien lenta y pausada, de forma que la población pueda irse adaptando poco a poco y tome la decisión de apoyar a un gobierno menos autoritario y malvado. Entonces, ya hemos visto algunas de las formas en las que China podría ser destruida. Es importante estar al tanto del desarrollo de esta nación si no queremos que el comunismo termine consumiendo al mundo, porque el gobierno de Xi Jinping está planeando expandir su imperio a todos lados. Y aunque no podemos tener la certeza de lo que terminará ocurriendo en el futuro, Si podemos decir con seguridad que China está actualmente enfrentándose a muchos problemas que podrían poner en riesgo la estabilidad de su gobierno. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.